Maldito amor, que no le teme a nada, maldito amor, que nace en las miradas... ¿Qué tal amigos? Yo soy Lady Noriega y quiero invitarlos este sábado 2 de junio a las 7 y 30 pm en el Teatro de Guarne. Ven y diviértete con las Mujeres Mandan. ¡Te esperamos! Maldito amor, maldito amor... Adquiere tus boletas en el Teatro de Guarne, Sociedad de Mejoras Públicas, Oficina Segundo Piso, al lado de la Casa de la Cultura. Resérvalas desde ya. ¡Te esperamos!